AcuOil, área de servicio. En AcuOil tienes una gran variedad de productos para el automóvil. Además, en nuestra tienda podrás encontrar todo lo que necesitas para tus desplazamientos. Nuestros servicios responden a las necesidades más exigentes en materia de calidad para particulares y profesionales. También contamos con cabinas de hidromasaje para el lavado y secado automático de tus mascotas por tan solo 8 euros. Y ahora AcuOil te regala lavado de coches, descuentos directos y muchas ventajas más gracias a los europuntos. Saca el beneficio a tus desplazamientos y pide ya tu tarjeta gratis de AcuOil. Estamos en Almendralejo, en carretera de Badajoz. AcuOil, siempre cerca. El portavoz del PSOE y la Corporación Municipal, José María Ramírez Morán, acompañado de la Secretaria General del PSOE en Almendralejo, Piraf Albre, han ofrecido una rueda de prensa para salir al paso de lo comentado por el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Almendralejo, Luis Alfonso Merino Cano, sobre las expropiaciones. Dicen que en el panfleto, según denominaba Merino Cano, ellos se reiteran en su opinión de que han recorrido tarde y mal las sentencias de expropiaciones perjudicando los intereses generales de Almendralejo. Decía, además, que todo lo que ha comentado el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Almendralejo es falso. Yo les digo que todo eso es falso. Todo es falso. Todas estas afirmaciones del señor Merino son falsas. Como es falso decir que nosotros estamos pidiendo ahora que se negocie cuando no negociamos en su momento. Lo que nosotros hemos pedido es que el pago de las expropiaciones se negocie en terreno, fraccionado, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que dice la sentencia? Y ustedes la tienen ahí. Tienen una de las 14 sentencias. Ahí las tienen. Dice tres cosas y está señalado. Dice que no se puede equiparar la parcialidad o imparcialidad de un perito, la parcialidad en este caso que alega el ayuntamiento del perito judicial, con una falsedad de un perito. Eso no se puede equiparar. Página 8 de la sentencia. En la página 9 dice que está fuera de plazo. Y la sentencia, y es lo más importante, y no lo dice el señor Merino, en su página 7 y en su página 10, dice que no se ha utilizado el cauce procesal adecuado para que haya un pronunciamiento favorable del Tribunal Supremo. En su intervención, Ramírez Morán finalizaba haciendo un resumen de la misma y diciendo que el Partido Socialista Obrero Español actuará de esta forma, sacando estos folletos a la calle cada vez que lo crea conveniente, porque dice que es la mejor forma de informar a los ciudadanos. Nosotros tenemos derecho, vamos a utilizar y vamos a seguir utilizando, y el Partido lo puede hacer cuando lo estime oportuno, y naturalmente, en un folleto de este tipo no nos vamos a entrar a hacer un tratado jurídico, de decir lo que se le tenga que decir como la gente lo entiende. Nosotros no hemos mentido, se ha llegado tarde, no se han utilizado todos los procedimientos que se podían haber utilizado, y ya nos lo han venido diciendo, durante mucho tiempo, que ellos no tenían voluntad de recurrir esto como han recurrido otras muchas cosas. Por desidia, por desinterés general, por interés de los particulares, cada uno que piense lo que quiera.